Hola chicos, no se olviden suscribirse al canal y darle like Chicos, creo que si no, nos vamos a tener muchas vistas Así que necesito que den like, suscríbanse al canal Y hagan todo lo posible para que el canal suba Porque como soy, bueno ya no muy nuevo, ya soy más adentro de Youtube Pero no se olviden suscribirse y denle like, bye